Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe especial. Les saluda Daniel Alfonso. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que el regreso del presidente hondureño Manuel Zelaya al poder no es un punto negociable con el gobierno de facto. Según las palabras de Insulza, el gobierno de facto de Roberto Micheletti no ha cedido en uno de los principales temas, que es el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia. Entre tanto, el gobernante Micheletti dijo estar dispuesto a renunciar para que un tercero ocupe la presidencia, pero dejó claro que Manuel Zelaya solamente podría volver a Honduras en el 2010 cuando haya un nuevo presidente y, por supuesto, enfrentar los procesos judiciales que había en su contra. Entre tanto, Zelaya reiteró que su restitución es una condición para que se establezca un proceso electoral limpio y transparente, además democrático. También señaló que denunciaba ante la comunidad internacional ese plan arbitrario de legitimar el golpe de Estado a través de una convocatoria fraudulenta, fueron las palabras de Zelaya. Desde Managua, el también presidente también rechazó la posibilidad de que cualquier arreglo no incluya su restitución como presidente y, bueno, advirtió que las futuras elecciones para reemplazarlo no serían legítimas. Entre tanto, el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, dijo al Consejo Permanente del Organismo que las gestiones diplomáticas que efectuó la misión de cancilleres en Honduras han logrado avances, pero que no se consiguió respaldo al Acuerdo de San José. También el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Descoto, anunció en Bolivia que solicitó que se nombra un relator especial que siga la situación de los derechos humanos en Honduras. Así que, bueno, continúa la crisis. Usted manténgase informado con las noticias de Estados Unidos y el mundo siempre visitando nuestra página web, hitn.tv. Nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.